Eh, elegante que lo que, eh, Moriel, habla la mafilia Cuando cae la noche acá estamos re locos y todos los míos salieron en moto Por la vereda capo de la ley, zarpado en piloto tan todos los wey La noche está fenomenal, pa' rumbear, traje la funda pa' gastar Traigan botellas que vamos a comprar, la quiero ver, le quiero dar La noche está fenomenal, pa' rumbear, traje la funda pa' gastar Traigan botellas que vamos a comprar, la quiero ver, le quiero dar Ojalá, ojalá, ojalá que tú seas mi mai Ojalá, ojalá, ojalá que tú seas mi mai Hoy salimos pa' la calle ready con 80 locos Las mujeres quieren queta y unos cuantos quieren coco Yo me jodí por lo mío, yo no creo en lo por poco Ustedes son como estudiantes, na' más saben lo que se copian del otro Y hoy se bebe, se fuma y se gasta RKT 420 y tú a la ganga Aquí no estamos gente, en la calle los delincuentes Y el que ronque de una se enfango Y sacamos la troca en alta la nota Esa nargota, quiero ver cómo es que te rebotan El party está prendido, el DJ que me ponga otra Que hoy todo esto no se acaba Dale baby que hoy te toca pa' romperla, pa' romperla Baby la movie no estoy pa' venderla La noche es una y hay que convencerla Tú vas a brillar como me brillan mis prendas La noche está fenomenal, pa' rumbear Traje la funda pa' gastar Traigan botella que vamos a comprar La quiero ver, le quiero dar La noche está fenomenal, pa' rumbear Traje la funda pa' gastar Traigan botella que vamos a comprar La quiero ver, le quiero dar Nosotros sumamos aunque muchos nos hundan Venimos de la zona profunda La pistola empunga, si salgo de rumba Si quieren frontear la mafia lo derrumba Ritmo de la base, dale con clase Mis compitas siempre juegan a los pases Quédate pillo, no me amenaces Vos te haces y tu roce nace En la calle siempre vamos al choque A vos te tienen de los bigotes Vienes conmigo porque soy del bloque La noche está fenomenal, pa' rumbear Traje la funda pa' gastar Traigan botella que vamos a comprar La quiero ver, le quiero dar Rumbia 420 pa' lo negro Habla la mafia El movimiento rescate Pa' que vos te rescate Noriel Elegante que lo que Ñeri No se como la peli El barrio con el barrio Habla la mafia Mas y el brother pa' El negro da' Zona Music Me Lo que Tengo la que No se como la peli Gracias.